Hablo de una situación que ya es historia. En su momento me opuse al estacionamiento medido. Pero bueno, esa votación fue perdida y se ha votado que en Mercedes debe existir el estacionamiento medido. Con el apoyo de las diferentes instituciones, entre las cuales estaba la institución que me precedió la palabra. Ahora bien, no se trata aquí de decir, bueno, yo tenía razón, veo que pasó. No, ahora hay que solucionar los problemas concretos que tiene una parte del partido de Mercedes. Una parte del partido de Mercedes. Una problemática que afecta lógicamente a todos aquellos donde llega el estacionamiento medido o los coletazos del estacionamiento medido, que son las áreas, las calles, donde no se cobra estacionamiento, pero que se producen serios inconvenientes para la circulación de vehículos. Y digo que en una parte porque aún las personas que están presentes son conscientes de que esta medida también tiene sus defensores, que no son justamente el intendente, el secretario de gobierno y el de control urbano. Hay ciudadanos que de alguna manera tienen una, no digo comprensión porque todos comprenden, una aceptación de la medida. Entonces esto se soluciona con la racionalidad. No hay otra manera en las instituciones de la Argentina que actuar con racionalidad. Y la racionalidad quiere decir que las medidas que vendrán serán satisfactorias absolutamente para uno, no. ¿Va a ser satisfactoriamente para otro? No, es una medida que se debe tomar, que deje a las partes concordantes, pero medianamente de acuerdo a lo que se tiene. Hemos elaborado un proyecto que lo tiene el compañero Milome, le va a dar lectura, donde precisamente radica esta situación, donde desde el Consejo de Liberantes pretendemos que el intendente comience a la brevedad posible, inclusive antes de los 30 días que se cumpla del estacionamiento medido, y comience un diálogo fructífero, no sólo con la Cámara Económica y Comerciantes, sino fundamentalmente, y de acuerdo a lo que dice el apartado número 20 del anexo D del contrato de concesión, donde tiene que haber consenso y acuerdos para modificaciones de lo que se ha afirmado con anterioridad. Creo en ese sentido que hay 3 puntos esenciales, que son las áreas de estacionamiento, el horario de estacionamiento y la tarifa. Y yo le haría un agregado, dar solución a las áreas extra de estacionamiento medido para que esos vecinos, como dijo el Presidente de la Cámara Económica, no tengan los inconvenientes que hoy sobresalen. Entonces, nuestra propuesta es atender con justicia lo que se ha venido diciendo, fundamentalmente de vecinos comerciantes que están en estas áreas. Pero fundamentalmente, con más razón, darle un marco de racionalidad. Acá nadie pretende, por lo menos yo, que el Intendente y el Departamento Ejecutivo huya de esta medida con la cola entre las piernas, porque nadie quiere un Intendente o un Presidente del Consejo Deliberante que se déjame adentrar. No, para nada, señor Presidente. Es decir, este cuerpo no tiene la facultad de decir ahora el precio del estacionamiento es diferente a que se firmó. No lo podemos hacer porque está hecho en una ordenanza. Y para que haya una modificación deberá de venir del Departamento Ejecutivo. Porque de alguna manera también está afectando el presupuesto. No queremos de ninguna manera que estos problemas que son fácilmente judiciables involucren a la municipalidad y en esas causas judiciables no será el concejal que habla ni el Presidente del Consejo, ni siquiera el Intendente. Si hay causas judiciables ha de ser el agrio municipal que corresponde y que ha de responder ha de responder, no sólo en el término y año de esta gestión, sino fundamentalmente en un periodo de tiempo un poco más largo. Entonces, a todo, digo, es necesaria racionalidad. Ni siquiera pido comprensión. Porque si uno dice pido comprensión, dice, vos porque no tenés comercio seguramente estás hablando de la manera que hablas. Pero sí, tengo pleno conocimiento de lo que es la ciudad de Mercedes, cómo opinan los diferentes sectores del partido de Mercedes para poder decir estas palabras. Y las digo desde el ángulo que, repito, en su momento no fui partidario del estacionamiento medido. Pero hoy estamos en este intríngulo y a este intríngulo hay que dar una solución absolutamente racional. La ciudad de Mercedes